Muy buenas tardes, estamos aquí de nuevo para echar una nueva partida al Alien Isolation Nos quedamos pues con que fue muy muy difícil lo que hicimos, de acuerdo El Alien está muy perceptivo ahora y es muy difícil avanzar Esto, por intuirlo de alguna manera, por decirlo de alguna manera Pues se intuye de que estamos cerquita, cerquita de lo que es el final, ¿vale? Pero bueno, a ver lo que pasa A ver si hoy avanzamos un poquito más y poco a poco, pues no creo que quede ya mucho, la verdad Vamos a ver que dice este, no me acuerdo ya Tras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería, el gato de la nave Todo el mundo se encuentra en perfecto estado, como detallo en el informe que acabo de enviar a madre Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas Aparte de eso, estamos preparados para partir Vale, pues muy bien, pues me alegro, pues venga, pues vale La anterior partida le llamé frustración Porque no tiene nada que ver con el juego Sino por la sensación que tuve yo a la hora de jugar este juego Me sentí totalmente pues frustrado Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que pasa aquí, ¿vale? Oh, qué hijo de puta, me he equivocado, joder Pasa, pasa, pasa Vale, pues vamos a darle un escopetazo A mierda, cabrón Meringa, sensor, compuesto y nada más Vamos a ver porque teníamos una solución curativa nada más Y eso me da muy mal rollo Vamos a ver Venga Perfecto Solución curativa a tope Porque el alien nos va a dar para el pelo que lo sepa El alien Esto es lo que hay, ¿vale? Juego que es bueno Otra gringa, guay Y etanol, guay Costa el molotov, sí Sí, sí, sí Sí Un coste el molotov, pon un coste el molotov en tu vida Vale Bien Vamos a darle con la escopetilla Tampoco Tampoco que va a pasar Si le damos con la escopetilla Bueno, por aquí Quiero recordar que no salía el puñetero alien Vale Y a partir de aquí está la chicha Tenemos al monger Del alien ¿Vale? Vale Pues nos vacila continuamente Ahí sale Esto viene como rodado Vamos Vamos Ya te lo digo yo Ahí Vamos a ver Hay más por aquí Está lejillo Ya viene Ya viene Dale La primera en la frente La primera Ahí lo veis, ahí Como come ahí su polla Muy bien, muy bien La primera en la frente Ya está ¿Qué vamos a hacer? Si es que esto es lo que hay Esto es lo que hay a partir de ahora Podemos vacilar mucho Podemos hacer muchas historias Pero esto es lo que hay a partir de ahora Tenemos al puto alien aquí Vacilándonos Pero a tope A tope Esto es un troleo del juego Pero vamos Esto no me lo va a quitar de la cabeza Nadie, tío Nadie Es un troleo del juego espectacular Porque es decir Que de modo que Vas por todo el juego Tranquilamente El alien Bueno, tranquilamente Entre comillas ¿Vale? Que el alien Pues bueno Pues sí Un poquito Que te pueda vacilar ¿Vale? Para arriba y abajo Vale Pero lo que no es normal Lo que no es normal Y vosotros podéis pensar lo que queráis Es que Cuando estamos cercándonos al final del juego El alien es súper perceptivo En teoría El alien originario Que ha estado casi toda partida con nosotros No está aquí Lo hemos conseguido echar de De la nave Pero claro, tío Esto es que es De cachondeo Bueno, aquí tenemos al monger Que es uno Estamos aquí de la izquierda Bueno, estamos aquí Y lo voy a matar Y os voy a decir por qué Porque es un puto coñazo De tío ¿Vale? Ahora sí Esto lo tengo yo Más que aprendido Muy bien Piezas, piezas Las piezas Las podéis meter por el culo Sinceramente Bien Vamos a hacer un coste El molotov Porque nos va a hacer falta La verdad No tenemos lanzallamas Nos tenemos absolutamente Casi de nada Que pueda repeler Al alien ¿Vale? Así que vamos a intentarlo Esto está He hecho un pellejo todo Entonces, ¿cuál era el problema De este capítulo? Que no encontramos La tarjeta de coordenadas ¿Vale? Entonces No, 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 no Pero si se lo he tirado a tiempo ¿Qué me estás contando, tío? Otra vez, tío Es que es imposible, tío Es que es imposible Es que está ahí el hijoputa Bueno, ahora No perdamos los nervios No perdamos los nervios Aquí está acá Hay que ir por este hijo de puta Hay que ir a por él Y punto Hay que ir Conforme baje Zasca Te voy a reventar, cabrón Pasa Meto aquí Cojo las cosillas Que pueda coger Aparte de eso Estamos preparados para partir No sé si no Que le meto yo Una bomba casera, ¿eh? Al puto alien este Y le dan Pó El culo a todo Venga, vamos para allá Almas magnéticas Sí, porque nos vamos a encontrar Con este cerdo afuera ¿Vale? Otra cosa que todavía No he probado ¿Vale? Es que me cago en la Puta que parió Ya, joder Vale una jeringa Guay ¿Qué puedo hacer con una jeringa? De momento vamos a hacer un corte de moto ¿Vale? Es que lo que nos hace falta Es que No hay otra Vamos a por él Vamos a por este hijo de puta Vamos Lo tengo clarísimo Me suda a polla ya Vale, venga, vamos Espera, voy a cargar la escopeta Por lo que pueda pasar ¿Vale? Las putas bengalas Que no valen para nada Tío Sí Vamos a por él Míralo, míralo Ahí está Eh Mirad Aquí hay esto Código requerido Y teníamos también aquí Por aquí Por aquí ¿Se puede? Sí Tenemos también esta mierda ¿Vale? Así que Tal y como yo lo veo Necesitamos una tarjeta de acceso requerida Tal y como yo lo veo No hemos hecho bien esto ¿Por qué? Es que no puede ser, tío No puedo hacer nada No puedo hacer nada, eh Increíble, eh Qué difícil, tío Qué difícil Qué hago, tío Qué hago, joder Cómo paso esta fase, tío Cómo paso esta fase Necesito esto Porque tenemos el puto etanol Cómo paso esta fase, joder Es que no sé cómo pasarla Tengo que acabar de configurar mi equipo Qué impotencia, coño Aparte de eso Estamos preparados para partir Vamos a intentar hacerlo al sigilo, tío Es que el sigilo no va a funcionar tampoco Porque luego va a salir el cabrón cuando Parece que todo lo tenemos hecho Y nos va a joder vivo Venga, vamos a ver Sí, sí, sí No se tiene nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no Venga, vale O sea, ese giro, tío, es que te ve Fallo en el estabilizador orbital, abandonen la estación, abandonen la estación Vale Vale Sal de aquí, puta Vale Joder, no me lo puedo creer No tengo el puto coste del monotón, la he fechado No, no Vale Vale, vamos a ver Aquí hay algo que falla, ¿vale? Vale, aquí había un código 1-9-8-4 Vale Joder Joder Coño, sí Evacuen la estación, esto no es un simulacro No, va a ser el otro, ya está Ya sé dónde va a estar la tarjeta Va a estar en el otro lado Dios Le lanzo una bomba Más fijo que el copón 1-9-8-4, señores Vamos, vamos 1-9-8-4 No 9-8-4 Venga, vamos a ver Venga, vamos Venga, dame, dame, dame Ay, muy bien Esto que, esto que empieza 5, vale Espérate Espérate que tenemos aquí un lanzallamas Que nos va a venir de rechupete Aunque sea 25 Aunque sea 25 Que no es mucho Vale, 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 vale Hijo de puta Indicado por el coordinador de emergencias orbitales Vale, vete aquí Venga Pero Muévete Hues puta A la afuera Maricona Venga, vamos Vamos Calla aquí Calla aquí Calla aquí Calla aquí Ven, cala La vencala Pa' tu madre ¿Hay algo aquí? Vale Me ha costado una barbaridad Y cuidado, eh Emergencia Diríjanse a su punto de evacuación designado Y esperen a su coordinador sintético de emergencia No, lo voy a dar con la bomba que sea Uff Coño ¿Esto que es? Guay Almas magnéticas Vamos a darle Tío Está aquí el hijo Puta Dame algo ¡Qué cabrón es vacío! Joder A ver Vamos a ver El mapa Vale Vamos en el sentido contrario Estamos cerca Tío Vamos a ver Vale Bombazo Fijaos que con Poquito de lanzallamas Lo echas A ver Guay Me estás contando No me jodas esta mierda ahora Vamos Vamos Para abajo Debajo es la estación Esto no es un simulacro Dime que no está el puto alien por aquí Tío Por favor Por favor Vale De momento Nos están dejando avanzar Vale Tenemos que entrar de alguna manera por aquí Vale He visto que hay un tema de estos de guardado Voy Voy como un loco para allá Calle aquí Dame algo Dame algo Guapi Vale 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 Solo a tope Dame una jeringa Hombre Hombre Mira Vale Quieto parado ¿Qué podemos hacer aquí? Para evitar la evacuación No intenten volver a la estación Hasta que sea invitado Por el coordinador De emergencias orbitales ¿Sabes lo que vamos a echar? Más que nada Por probarlo Tío Es que ¿Qué hay aquí tío? ¿Hay nada? ¿Qué ha pasado? ¿Y yo? Bueno Seguimos Seguimos Puta madre Que parió No Un carajo Vale Ahí se puede entrar Guay Venga Dame cosillas Putas bengalas Tío Dame algo Sí Vamos a guardar Vamos a guardar Bien 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 A ver Vamos a ver Porque aquí Estoy aquí tío ¿Qué rollo nene? No sé hasta qué punto Me pueden hacer falta Determinadas cosas Pero sé de buena tinta Que podemos hacer Una gran aceleradora Una mina pen Y en la bomba casada Nos falta algo más La solución curativa Vamos a dar una solución curativa Tío Siempre viene bien No Hijo de puta ¿Cómo? 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 Vamos a dar una solución curativa Vamos a dar una solución curativa A ver tío ¿Dónde tengo que ir? A la sala de al lado ¿Por dónde es la sala de al lado tío? Deja el animalicu ahí Deja el animalicu ahí Vete Vete Echate novia Echate novia Vale Vamos a ver Echate novia El animalicu ahí Siguiente ¿Veis que es la una solución curativa? Más ¿Veis que es el animalicu ahí? ¿Veis que es el animalicu ahí? ¿Veis que es la suerte? ¿Veis que es el animalicu? ¿Dónde está? ¿Veis que es el animalicu ahí? Ay que bueno, si, si, 50. Muy bien. ¿Por dónde podemos pasar, tío? ¿Qué hay aquí? Ah, si, si, si. Vamos, vamos, por aquí. Vale. Vale. Uy, 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 aquí estoy. Vamos, eres. Uy, qué hijo de puta. Oh. A ver qué marca es. Vale. Vale. Voy buscando un poquito más de gas... Pero... Madre mía, ¿cómo está esto, no? Voy buscando un poquito de gas para el lanzallamas. Si hubiera 25 más... Digamos que se puede garantizar... No me digas. Que no es un simulacro. No me he enterado yo todavía de eso, eh. Una cosilla. Vale. Cómo no. Eh, ¿qué hay aquí? Vale, ahí lo llevas. Vale, vale. Está encima mía el hijo de puta. Mira, mira, mira. Está ahí. Cres la evacuación. No intenten volver a la estación hasta que le sea indicado por el coordinador de emergencias orbitales. Bien, bien, ¿qué hay que hacer aquí, no? La tarjeta de acceso... Todo eso está muy bien. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? Sí, pero ¿por dónde salgo, tío? He abierto como algo. ¿Vale? Pero no es cierto comprender que... Tenemos que el generador está operativo. Guardamos partida. Y hemos avanzado un poquito. Eh... No, ¿qué hago, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Guarda partida, coña. Vale, lo que vamos a hacer es... Eh... Tárgate. Tárgate. Vale. 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 Uh... Estamos ya sin gas. Fallo en el estabilizador orbital. Abandone la estación. Abandone la estación. Dime... Por aquí no se puede... Vale... Según el mapa, tenemos... Tiene que haber algún... Esto por aquí, tío... No lo sé... La verdad. Es complicado a veces, eh. Orientarte por este juego Podría ser por aquí Voy a guardar Siempre que puedes Hay que guardar Porque este juego es muy cabrón Puto alien Guay Guay, no hay nada Hay por aquí Ay, me he matado yo mismo Bueno, menos mal que había guardado, cuidado Menos mal que había guardado Le he dado a la mesa esta Que parece una mesa de billar Y... El gato de la nave Un gato de la nave Que acabo de enviar Vale, tranquilo 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 Por el coordinador de emergencias orbitales Por aquí no se puede hacer nada, ¿no? Vale, vale, aquí Vale, vale Vale, aquí Tengo un poco más de ruido Pero inicia el generador ¿Qué generador? Me cago en mi puta cara ¿Qué gener... Me cago en el generador ese que había allí, tío? No lo puedo creer No lo puedo creer, tío O sea, es que eso es lo que hay que hacer Vale, vale, tío Vale, tío Nada, nada, no te pongan nervios Vete Vale Error y ensayo Está por ahí ¡Suscríbete! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Vale, ya me ha trincado! ¡Vale! ¡De verdad, eh! ¡Esto es un trolleo! ¡Esto es un trolleo claro del juego! No es normal, ¿vale? No te dejan hacer prácticamente nada Va paso por paso Y hay que ir guardando, ¿eh? Esto es lo mismo siempre, ¿vale? Esto es un copy-paste Tener la evacuación ¡No tente volver a la estación a la que esté indicado por el coordinador de emergencias orbitales! ¡Para no! ¡No tente volver a la estación a la que este indicado por el coordinador de emergencias orbitales! ¡Para no! ¡No tente! ¡Suscríbete! 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 Nada, y sabe que estás ahí Vamos, o sea, que esto es un trolleo del juego increíble ¡Vamos! Venga, vamos Vamos otra vez Venga, por cuarta vez No me escondo No me escondo, no vaya para nada ¿Sabes lo que te digo? A la mierda Puta Es un hijo de puta ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está para guardar? ¿Dónde está para guardar? Aquí Venga, vamos Muy fuerte, eh Vale, sí Me suda la polla Pero ya Ya he llegado a algún sitio He conseguido guardar la partida Chavalito No ha habido otra manera que hacerlo así Es increíble ¿Qué? No tengo ni un coste en moto, tío No, 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 no No, no, no No, no, no Joder, no Es que es imposible La tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hipersueño Incluyendo otras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería El gato de la nave Todo el mundo se encuentra en perfecto estado Como detalle en el informe que acabo de enviar Tengo que acabar de configurar mi tiempo y activar los sistemas Aparte de eso, estamos preparados para partir No puedo, no puedo, no puedo Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Eh, prácticamente es imposible, ¿vale? Esto Este tío hay que echarlo pa'lante y punto, tío No me vengas con historias aquí de historia La tripulación ha sido sometida a los análisis pre-hipersueño Incluyendo otras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería El gato de la nave Todo el mundo se encuentra en perfecto estado ¡Debería que el gato de la nave! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estamos preparados! Es que no puedo hacer nada, ¿eh? ¡No me puedo acercar allí! Es que, ¿cuántas veces me tienen que matar, hombre? ...a los análisis pre-hipersueño Incluyendo otras repetidas peticiones por parte del personal de ingeniería El gato de la nave Todo el mundo se encuentra en perfecto estado Como el tallo de los informes que acabo de enviar a la base Tengo que acabar de configurar mi equipo y activar los sistemas Aparte de eso, estamos preparados para partir ¡Hijo de puta! ¡Fuera ahí, arde! ¡Y arde! ¡Hijo de puta! ¡Arde ahí, cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Me cago en tu muerto! ¡Venga, vamos! Venga, no me va a dejar mucho más tiempo, eh No me va a dejar mucho más tiempo Qué difícil, qué difícil Qué difícil, señores Qué difícil, señores Qué difícil Madre mía, qué juego tan difícil No tengo nada, emisores unidos Tenemos, Juan Hijo de puta, hijo de puta Solo quiero guardar la partida, eh Que ya lo he conseguido activar, eh Es raro Venga, hombre Por dónde, joder, por dónde era Por aquí, vámonos Venga, no fácil Venga, De puta Bueno señores, lo vamos a dejar aquí, de acuerdo He hecho todo lo que he podido No he podido hacer más, no he podido hacer más No se puede hacer más Lo vamos a dejar hasta ahí, de acuerdo Pero si le da a guardar ¿Qué me estás contando? Claro Vale, vale, ya sé lo que voy a hacer Vamos, venga, lo mismo que antes A ver si Venga, vale Guay, vamos Tras la evacuación No intenten volver a estacionar La que les he indicado con el coordinador De emergencias orbitales Venga, rápido, rápido ¿Dónde, dónde? No sé dónde está ¿Dónde está? Aquí Emergencia Vale Vale, vamos allá Vale, lo hemos conseguido ¿Qué dices? Bueno, vale, vale, vale Vamos a dejarlo aquí, de acuerdo Espero que os haya gustado Vale, está difícil Barruntamos el final Pero muy difícil, muy difícil Esto es ya por cojones Vamos, básicamente Espero que os haya gustado Y adiós 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 Adiós